no creerías la cantidad de preguntas que la gente nos hace sobre comportamientos específicos queriendo saber si dios los ve como pecados a veces es un intento de que apruebe sus acciones y otras veces es porque se han dejado condenar por cosas bastante inocentes es pecado coquetear es pecado decirle a alguien que se calle es pecado ocultar la verdad al vender algo es pecado beber alcohol es pecado adular a alguien la lista sigue y sigue y siempre sentí que había algo mal en todo esto aunque no fue fácil darme cuenta descubrir que era una de mis inquietudes es porque sé que la mayoría de estas preguntas podrían resolverse sin preguntarnos si sólo estas personas se hiciesen algunas preguntas sobre todo si la actividad en particular es útil dañina o algo intermedio otro de mis problemas con la gente que me pregunta si tal o cual cosa es pecado es que hay tantas cosas que en realidad no son blancas ni negras la gente quiere que les dé una respuesta de sí o no que se ajuste a todas las situaciones y no puedo hacer eso en lugar de elaborar una lista cada vez más larga de los millones de mandamientos necesitamos aprender a reconocer cuáles son los problemas morales reales en cualquier situación y luego aprender a medir todo lo demás en base a esos temas morales para llegar a la mejor conclusión posible para esa circunstancia en particular por ejemplo puede haber un momento en el que realmente deberías tomar una copa de vino algunas otras ocasiones en las que no importa si lo haces o no y finalmente algunos otros momentos en los que definitivamente sería algo incorrecto puedes discernir cuando las circunstancias cambiarían las respuestas este es el tipo de cosas que todos debemos aprender si pudiéramos empezar a hacer eso por nosotros mismos evitaríamos el riesgo de ser engañados como sucede cuando dejamos que nuestros líderes religiosos definan arbitrariamente dónde deben trazarse a las niñas tenemos que dejar de adoptar lo que mucha gente ha llamado un enfoque legalista de lo que está bien o mal puedo relacionar esta misma actitud con nuestra comprensión errónea de la salvación la gente quiere una regla o una lista de reglas que puedan marcar y luego obtener una garantía firme de que tienen la salvación empaquetada en una caja con demasiada frecuencia este enfoque legalista se basa en la falsa suposición de que si no haces nada no has hecho nada malo todas las listas reglas son negativas no hagas esto no toques eso no mires eso no comas esto en lugar de estar buscando lo que no podemos hacer o si podemos salirnos con la nuestra porque no buscar el bien que podemos hacer no parece haber una palabra opuesta para el pecado tal vez porque no tenemos el hábito de hacer el bien de manera agresiva porque en vez no nos preguntamos hay alguna manera en que pueda ser más amoroso hay alguna manera en que pueda ser más humilde hay alguna manera en que pueda ser más honesto jesús reemplazó el centenar de reglas detalladas en el antiguo testamento por una sola regla o quizás dos él dijo ama a dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo obviamente no robas a tu vecino o lo matas y te acuestas con su esposa si realmente lo amas en ese sentido los diez mandamientos también nos enseñaban a amar a dios que los demás pero jesús enseñó a ir mucho más allá de la justicia de los escribas y fariseos y sus obsesiones por la torá este mandamiento positivo de amar a dios y a los demás debe manifestarse en todo lo que hacemos me gusta la forma en que santiago lo describió en su epístola él dijo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado en otras palabras haz el bien haz lo que es correcto ama a dios ama a los demás obedece a jesús e incluso si te equivocas en el camino la gracia de dios estará allí porque te ve como alguien que tiene hambre y sed de más y más de su justicia creciendo en la fe en amor honestidad y en humildad día tras día concentrémonos en superar el pecado en sentido general con bondad sin molestarse tanto con una lista de pecados individuales podría convertirse en una forma mucho más positiva y fructífera de pasar el resto de tu vida que dios te bendiga y